Este mensaje va dirigido a todos los chilenos. Mi interés no es meterme en algo que no vivo o entiendo porque no soy chileno, pero es muy preocupante ver que en Chile existe un candidato a la presidencia tan terrible, retrógrada y oscuro como Castro. Este candidato no quería que la ONU existiera en su país, o sea, este candidato dice que la Organización de las Naciones Unidas, que se creó para mantener la paz y la seguridad internacional, se tiene que ir del país. La misma organización que se creó para proteger los derechos humanos, este candidato Castro quiere sacarla. Es obvio que este tipo lo primero que hará si entra al poder es violentar los derechos humanos. Detenciones arbitrarias, prisión, desapariciones forzosas, ejecuciones colectivas. Imagínense, este charlatán en su discurso está alabando el ataque del 11 de septiembre en Chile, el mismo que ocasionó una dictadura de 17 años en donde el número de víctimas supera las 38.000 personas. Decir eso es decir que el asesinato de Víctor Jara, a quien torturaron antes de matar, está bien. Yo, como colega músico, no puedo quedarme callado ante la posibilidad de otro Pinochet. No solo sería el retroceso de un país entero, sino que sería un golpe grandísimo a todos nuestros países porque cada dictador que existe en América Latina le duele a todo el continente. Necesitamos gente con mentalidad joven en América Latina que proteja los derechos de la diversidad, los derechos de la mujer, que protejan el medio ambiente frente a los cambios climáticos y que luchen por una educación pública gratuita y de calidad. Yo personalmente conocí hace muchos años atrás a Gabriel Boric. Me di un par de cervezas con él cuando ni pensaba que algún día sería presidente. Y recuerdo lo esperanzador que fue ver a Gabriel siendo un chamaquito tan joven, preocupado verdaderamente por las necesidades de su país y de su pueblo. Por eso, esto que voy a decir lo digo desde lo más honesto de mi ser. Porque tengo muchos amigos chilenos, porque muchas de mis mejores rimas me salieron en Valparaíso, porque aprendí a perderme en el cielo estrellado del Valle del Elqui, porque crecí escuchando la música de Violeta Parra, Víctor Jara, porque Neruda me enseñó a rimar y conocí a Jorge González y entendí el gran valor del rock de los prisioneros. Porque Ana Dijoux, Inti Gimani, Camila Moreno, Mon Laferte, Manuel García, Francisca Valenzuela, Yepes, Nano Stern y Cami, entre muchos otros artistas, los tengo en mi playlist. Porque no soy de allí, pero me siento de allí. Por eso les digo que si fuese chileno, nunca permitiría que alguien como casta entre en el poder. Esto se los digo de todo corazón. Que iba a Chile, cabrones. Que iba a Chile.